Hablar de biotextil es hablar del vínculo entre la biología, el diseño y el conocimiento ancestral. Se trabaja con telas de fermentación, es decir, a través de un proceso en el que se separan los alcoholes y se controlan los niveles de azúcar. El biotextil lo podemos definir como un textil que está producido a través de procesos biológicos, en los que se pueden involucrar desde bacterias o microorganismos para su producción. Hay otro tipo de biotextiles que no necesariamente entran en este marco, pero que también pueden considerarse porque vienen de productos bioorgánicos. Algunas de las que ya se usan son adaptables, porque vienen de insumos como fibras de naranja, telas de piña, café y otros elementos orgánicos. Casi como si trabajaras a nivel de piel, es como una gamusa, si tuviéramos que hacer un comparativo tendríamos como entre una piel y una gamusa. Están otros textiles que ahora digamos que están un poco más en experimentación o en prueba, que funcionan de maneras distintas, que hay que coserlos de manera distinta, que el crecimiento es más lento y que la producción industrial es mucho, o sea, no hay producción industrial todavía. Es muy interesante cuando hablamos de biomateriales o de biotextiles específicamente porque vinculamos justo procesos artesanales, pero también procesos más complejos biológicamente hablando. Todo lo que se está generando en nuevos biotextiles tiene que ver con biología sintética y es replicar los procesos que hacen ciertos animales o incluso la piel de animales en laboratorio. Sin embargo, esto tiene implicaciones a nivel transgénico y a nivel de combinación genética. Entonces también es otro esquema que hay que mirar con cierto detalle, con cierto cuidado y justo está en ese proceso, justo en este momento, está todo el desarrollo de biotextiles, al menos los que se están produciendo en laboratorio. Muchas prendas de low cost no se degradan. A diferencia de las prendas hechas con un biotextil, claro que los costos y la durabilidad son distintos. Y esta es una pregunta muy importante para los biotextiles, la durabilidad. Hay biotextiles que duran mucho y hay unos que no duran tanto, ¿no? Entonces, pero al final del día nosotros toda la moda que estamos consumiendo no nos dura, o sea, tampoco. Entonces, una de las grandes ventajas es que sí vas a tener un producto que dura más que el que estás teniendo, sí hay una cuestión de un impacto menor a nivel contextual de naturaleza, pero sí va a ser un poco más costoso. Los procesos con biotextiles son distintos a la moda industrial. Sus consumidores, hasta ahora, son personas que conocen del tema y se preocupan por el impacto ambiental. La moda hecha con biotextiles está un paso atrás en cuanto al nivel de alcance al que desea llegar. Por ahora, lo que más se produce son accesorios. Pero la puerta a esta alternativa está abierta.